En el Teatro Colón de Bogotá se dará inicio a la ópera Otelo, esto será del 21 de junio al 1 de julio, basada en la obra, por supuesto, de Shakespeare. La ópera de Giuseppe Verdi llega al público colombiano, adaptada a una versión contemporánea de Otelo. La obra está basada en el libro clásico de William Shakespeare. Willy Decker, director de escena, impone la innovación en materia de escenografía, iluminación, sonido y vestuario. La producción cuenta con el reparto de artistas nacionales como solistas y bailarines, incluyendo a la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, para un total de más de 200 personas en escena. Todo comienza a través de la vivencia musical misma, y a través de ella, intentar llegar a la esencia de la obra, realmente al centro de la misma, con una noción totalmente creativa, reuniendo todos los elementos, como el espacio, la luz y la misma acción. Sobre Antotorovich, el hombre que da vida a Otelo, se ha presentado en los mejores teatros del mundo, como el Royal Opera House y el Coen Garden. Esta es mi cuarta producción de Otelo, y es absolutamente la ópera más compleja que alguna vez haya cantado, porque necesitas todos los aspectos de un cantante de ópera, experiencia, técnica de alto nivel, edad, y necesitas un color específico en la voz. La obra envuelve una producción artística como logística en el medio operático. Otelo estará en el Teatro Colón de Bogotá los días 21, 23, 27, 29 de junio y el primero de julio.